El chiste está en que vivimos varios años en esa casa hasta que nos desalojaron Esa casa, yo recuerdo mucho que teníamos un cuarto que le decía yo el cuarto de los juguetes porque realmente siempre iba a ser mi cuarto pero debido a que yo era un niño muy miedoso era un niño tonto la verdad, yo me he dado un par de sopapos ahorita que estoy viejo pero yo era un niño muy miedoso, muy tonto entonces veía ese cuarto y me daba muchísimo miedo a pesar de que yo lo llenaba de juguetes, me daba muchísimo miedo y había un payasito que era bien inocente el diseño era de esos muñequitos de goma, era una, ¿cómo le dicen? mordedera que yo tenía desde que era muy pequeño esta historia tenía como 12 años, ya estaba algo grande resulta que me pidieron que acomodara los juguetes porque pues ya estaba viejo y pues ¿qué hace un adulto con juguetes? perdón, este, quienes me conocen saben el contexto de ese chiste este, en fin, que pues sí, estaba acomodando cosas y de la nada escuché al payasito chillar y sé que era el payasito y no era otro juguete porque tenía un chillido particular yo no sé si era alguna falla en la fabricación del silbato o qué pero su sonido era entrecortado entonces sonaba como una risita aguda y daba miedo, o sea, a mí me daba miedo o sea, mucha gente, mi hermana, mi mamá, mis tíos veían a ese méndigo payaso y decían ay, bueno, ya tira esa cosa, está muy niño para ti y yo no lo tiraba porque me daba miedo este, lo cual es irónico lo vuelvo a decir, ahora colecciono cosas embrujadas en fin, este, ocurre que empieza a sonar y yo no lo encuentro y no lo encuentro y nunca lo encontré hasta que un tiempo después escucho a uno de mis primos que ahorita también ya es ingeniero pero es un momento mocoso este, y empiezo a oír desde lejos que suena y yo chingadara qué diablos o sea, me llegó como no sé si les pasa esos recuerdos de la infancia pero este es un recuerdo de terror de la infancia este y salgo corriendo a ver de dónde diablos viene el sonido y veo a mi primo con ese pentado payasito le digo, ¿de dónde fregado? sacaste esa porquería y se la encontré en mi cuarto así de ¿qué hacía en tu cuarto? les explico el cuarto de mi primo o la casa de mi primo o donde él vivía antes estaba al lado de mi casa pero ese payasito estaba en una bolsa negra en una esquina refundido de mi cuarto bueno, del cuarto a los juguetes entonces estuvo muy extraña la situación a la fecha ya ahorita de adultos le pregunto a mi primo oye, ¿de dónde diablos sacaste el juguete? me dice no lo sé realmente lo encontré en la casa obviamente también no puedo no podemos regresar a la infancia y confirmarlo pero sí fue una cosa que a mí me dio bastante bastante miedo no lo sé Gracias.